El proyecto CART, que prevé la instalación en nuestra provincia del radiotelescopio más grande de América del Sur, comienza a materializarse. Se colocó la piedra basal donde funcionará este gigantesco instrumento científico. El lugar elegido es la estación de altura Carlos Ulrico Chesco, ubicada en la localidad de Barreal, en el departamento de Calingasta. El proyecto vincula a la Universidad Nacional de San Juan y a la Academia China de Ciencias a través del Observatorio Félix Aguilar, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de los Observatorios Nacionales de China. En el acto estuvieron presentes la vicerectora de la Universidad Nacional de San Juan, especialista licenciada Mónica Coca, el gobernador de la provincia, doctor Sergio Uñac, el embajador de la República de China, Yan Wang Ming y demás autoridades universitarias y del gobierno de la provincia. Para la facultad, para la universidad, para el país, porque esto es un emprendimiento científico que trasciende obviamente largamente lo que pueden ser los objetivos exclusivamente de la universidad, para todo el mundo científico de nuestro país y también de alcance mundial, porque este aparato va a formar parte de una red internacional donde se van a intercambiar datos, es decir, esto tiene una trascendencia verdaderamente enorme. Es el fruto de muchos, muchos años de trabajo en conjunto entre científicos de la República Popular China y científicos de nuestra Universidad Nacional de San Juan. Recién recordamos que en el año 94 fueron los primeros acuerdos y las primeras firmas de trabajo en conjunto. Eso generó lo más importante en este tipo de actividades, generó amistades y generó lazos entre distintos profesionales que trascendían lo puramente científico. Es un aparato único en Latinoamérica. Esta tecnología de punta y digamos las dimensiones y la capacidad de este instrumento van a realmente marcar una línea de investigación absolutamente nueva para nosotros en San Juan. De hecho esperamos que por una parte algunos astrónomos que están en la línea de radiotelescopía, que no son muchos, puedan perfeccionarse y puedan digamos fortalecer su perfil, pero además lo trascendente y lo enormemente importante es la formación de recursos humanos que nosotros vamos a poder, de científicos, que nosotros vamos a poder hacer por medio de esta instalación. Hoy estamos acá celebrando la concreción de un nuevo sueño que en algún momento un grupo pequeño pudo vislumbrar en algún intercambio, en caso particular en Beijing, en donde existía la posibilidad desde el gobierno chino, la Academia de Ciencias Chinas, de instalar un radiotelescopio, el reconocimiento de la capacidad y del prestigio de los científicos sanjuaninos y eso generó el ofrecimiento a la provincia de San Juan, a nuestra universidad, la instalación de este radiotelescopio. La Universidad de San Juan que empezó su intercambio con la parte china, con las universidades chinas desde hace largo tiempo, hace 20 años, ya empezó su intercambio y la cooperación. Argentina es uno de los países que tiene su ventaja en la investigación astronómica. Yo creo que este es el motivo de que el Observatorio Nacional de la parte de China seleccionó a la parte argentina, sobre todo a la Universidad de San Juan como su socio, esta investigación. Yo creo que en este momento en particular, en donde nos podemos sentir un poco no muy reconocidos en cuanto a nuestras capacidades científicas o en cuanto al producto que la ciencia genera, el hecho de que China nos elija. Que nosotros, nuestros científicos, estén a este nivel de elaboración y de generación de ciencia es un gran estímulo y es un fuerte apoyo y un acto de fe que reconoce a la ciencia argentina de una universidad pública que además se apoya en una educación que la sustenta a esta investigación y que se retroalimenta, salvando algunos escollos que son de este momento y que rápidamente esperamos superar.